¿Qué tal chicos? Muy buenos días a todos. Hoy sale el DLC Domination y el parche 1.35 y como me he estado preguntando a bastante gente, sobre todo ayer en streaming, un poquito en qué consistía cada cosa, qué traía el parche exactamente, qué traía el DLC, pues yo voy a hacer un vídeo rápidamente explicándoslo para que lo tengáis un poquito más claro. Recordad también que podéis comprar el DLC, creo que un poquito más barato en la descripción, en la página de Nexus, me echáis una mano si lo hacéis y os podéis hacer con él y con la reserva del DLC que creo que también os traigo un poquito de música, así que bueno, echadle un vistazo por favor al enlace en la descripción y vamos a comenzar. En primer lugar, a nivel contenido del juego se han añadido un montonazo de reformas de gobierno originales para bastantes países, muchos de ellos las acaban desbloqueando más tarde, por ejemplo, veréis que Castilla y Aragón, si no me equivoco, no tienen ninguna reforma de gobierno propia, pero la acaban desbloqueando más tarde, ¿vale? Esa reforma inicial. Portugal, por ejemplo, tiene una, si nos metemos, si nos metemos, por ejemplo, con los irlandeses tienen otra, Bohemia, si no me equivoco, tiene otra, Albania tiene otra, hay un montón de países que empiezan con reformas de gobierno únicas, ¿vale? Y hablando de reformas de gobierno, que bueno, como digo, eso hace un poquito especial el inicio de algunos países que está bastante bien, algunas están súper bien, por ejemplo, es que la tierra de, perdón, de Portugal mola un montón. También se ha añadido un nuevo nivel de reformas de gobierno, son las reformas de gobierno de nivel 5, doctrinas militares de organización te permiten personalizar bastante tu ejército, pues hacer un ejército más centrado en la infantería, más centrado en la caballería, en la guerra anfibia, en la flota, en mercenarios, que eso está súper bien, de cara un poquito, pues eso, orientar un poquito más tu país. También recordad que en los últimos parches, las últimas actualizaciones han ido introduciendo un montón de modificadores al progreso de reforma de gobierno, así que puede ser una estrategia buena a perseguir con algunos países, ¿vale? El progreso de reforma de gobierno puede estar bastante, bastante bien. Hablando de progreso de reforma de gobierno, se han introducido tres nuevos grupos de ideas, lo estuvimos comentando, pero básicamente, en la categoría administrativa, digamos que las económicas no son tan buenas, ahora son un poquito más situacionales, y se han orientado más a la generación de dinero, mientras que se han creado un nuevo grupo de ideas, que son las ideas de infraestructura. Estas ideas, chicos, están pensadas sobre todo para países muy grandes, países que cuesta mucho gestionarlos, por así decirlo, para que sea un poquito más sencillo. Como veis, todo lo que aportan ayudan a un país grande, ¿vale? Con un país que vas a ser pequeñito, pues obviamente no es tan interesante ni de broma. Con este grupo de ideas tenemos cosas como menos mantenimiento de estado, menos coste de edificios, modificador de ampliar infraestructuras más barato, tus tropas se mueven más rápido, menos coste de gobernar estados, menos mantenimiento de fortaleza, menos tiempo de construcción y menos coste de expandir instituciones, y finalmente menos coste de desarrollo del 10%, ¿vale? Recordad también que cada grupo de ideas tiene combinaciones, ¿vale? Como podéis ver ahí el listado completo de lo que conseguirías combinándolo con otro grupo de ideas, ya sea de carácter militar o de carácter diplomático, así que bueno, también tened en cuenta que igual decís, coño, no me llaman especialmente las cosas que aportan de primera, de primeras, pero es que luego lo puedo combinar con una cosa que es brutal, ¿no? Entonces, echarle un vistacillo a esas cosas porque puede ser interesante de cara a planificar un poco vuestra partida, como digo, justo en el caso de esta infraestructura, creo que están pensadas para países grandes, ¿vale? En segundo lugar, las ideas en la corte son ideas diplomáticas pensadas, yo creo, mucho en temas de relaciones con otros países y en tema de preservar tu país como gran potencia, ¿vale? Tenemos cosas como que tus insultos proyectan más poder, los estamentos son más leales, más prestigio anual, más progreso de reforma, menos impacto del absolutismo por los privilegios, o sea que podrías mantener más privilegios, un privilegio extra por cada estamento, que por cierto luego hay alguna misión por ahí, por ejemplo, que igual te da un privilegio extra para el clero, pues tendrías 8 privilegios con el clero, eso es muy loco, más esplendor mensual y habilidad diplomática del monarca extra y finalmente legitimidad anual, obviamente si no tienes legitimidad pues conseguirás lo que tengas, ¿vale? Divinidad o legitimidad republicana, ¿no? Y modificador de cuenta atrás por la interacción de estamentos, ¿vale? Es decir que puedes, si no me equivoco, puedes interactuar más frecuentemente con los estamentos, ¿vale? Aún no he probado estas ideas, ¿vale? Y finalmente las ideas de mercenarios, estas son muy divertidas lo que he estado probando, obviamente de cara a jugar con mercenarios, países como Suiza, estoy seguro que va a ser una auténtica locura, combinarlas, obviamente se usan mucho los mercenarios, que igual con un país pequeño que sea muy, muy rico, por ejemplo, Países Bajos quizá es también interesante, ¿no? Menos coste de mercenarios, menos coste del consejero militar, menos mantenimiento de los mercenarios, menos coste de la tecnología militar, menos coste de impuestos de guerra y consigues más tradición militar por los líderes mercenarios, más seguridad de combate de la infantería y puedes contratar mercenarios sin reducir el profesionalismo militar, que por cierto aquí te permite reclutar mercenarios en cualquier parte del mundo. Y finalmente, más soldades que a mercenaria, puedes entrenar con los mercenarios y te desbloquean cosas como más disciplina mercenaria y más conductiros posibles. Que esta, por ejemplo, ayer la combinábamos con las ideas de innovación, que están súper bien, por cierto, ideas súper recomendables a escoger de primeras en vuestras partidas, y las combinas con innovación, y ojito a lo que os dan, menos coste del consejero militar del 33%, es decir, va a ser prácticamente gratis, y menos coste de la tecnología militar del 10%, más este 10% es un 20% de coste de la tecnología militar reducido, más este 10% es un 30% de coste de la tecnología militar reducido, chicos. En plan, si os queréis olvidar de estar atrasados tecnológicamente en la parte militar, ya sabéis por qué combo tirar. Bueno, otra novedad interesante es a nivel de estamentos. En general hay bastantes países con estamentos nuevos, por ejemplo, los Otomi no querían pillar a esta gente, pero por ejemplo vamos a pillar a Ming, ¿vale? Hay muchos países que tienen estamentos nuevos como los eunucos, ¿vale? Hay muchos, muchos estamentos nuevos en general en todos los países como los otomanos que tienen los genízaros, los rusos que tienen a los, a las tibus estas, hay un montón de estamentos nuevos, echadles un vistazo tranquilamente cuando empecéis la partida, hay una auténtica locura, hay como, no sé si 40 o 60 estamentos nuevos, o sea, privilegios nuevos en total. Echadles un vistazo, chicos, porque puede ser muy interesante, puedes llevarte bien con los estamentos por ver un poco que consigues, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos obteniendo menos de deseo de libertad en subditos, que tiene pinta de que esto se puede mejorar, ¿no? Si conseguimos que sean leales. Entonces es un montonazo de estamentos nuevos, tened cuidado con eso, ¿vale? Porque hay algunos muy interesantes, sobre todo, por ejemplo, porque han activado o se ha vuelto como una mecánica que ha estado disponible hace tiempo en el EU4, y es que algunos estamentos te desbloquean decisiones con las que, pues por ejemplo, conseguir un general gratis, conseguir un almirante gratis, conseguir opinión de la iglesia, hay un montón de cosas, tienen un montón de juegos los estamentos, así que chicos, échadle un vistazo. En este mismo aspecto, antes el convocar a la dieta estaba capado a los, a tres estamentos, aunque tuvieras más, por ejemplo, jugando con la India. Ahora, si convocas la dieta, deberían ser de misiones de hasta seis estamentos, ¿vale? O de todos los que tengas. Bueno, si por ejemplo nos metíamos con Bamanis, vale, pues creo que lo mismo, ¿vale? En plan, te salen aquí, como veis, hasta cinco estamentos, hasta los cinco que tienes, o sea que eso está bastante, bastante bien, así que como digo, échadle un vistacillo porque creo que puede ser interesante, ¿vale? En fin, más cosillas, chicos, ya de cara al DLC. El DLC yo creo que no tengo como mucho que explicar. Obviamente se han corregido muchos bugs, hay un montón de cambios de equilibrio, ese tipo de cosas en las que no voy a entrar, pero a nivel de DLC, pues bueno, lo que os quiero explicar es un poquito qué países han recibido contenido y en qué consiste un poco este contenido. En primer lugar, Inglaterra. Inglaterra, muchos de vosotros pues igual no os llama, diréis, ¿qué va a tener de especial? Obviamente tiene el mismo camino que tenía antes, pues de, yo qué sé, ganar a los franceses, ponerse tocha un poco y formar Gran Bretaña y luego ponerse a conquistar el mundo, ¿no? Es uno de los grandes ganadores históricos de la época, sin duda, pero también le han añadido un nuevo camino, es el camino del Reino Anguevino, en el cual puedes conquistar Francia y jugar una partida como mucho más europea, en la que luego vas a por la península ibérica, Italia, el imperio, etcétera. Así que échate un vistazo a eso. Tiene también una mecánica única que es el combate entre el parlamento y la monarquía absoluta, que si no me equivoco pues luego te esbloquea como unas casillas en las que puedes tirar una dirección u otra, que está bastante bien. Han mejorado un montón las mecánicas parlamentarias. Lo vimos en un vídeo de desarrollo hace días, no me acuerdo exactamente ahora en qué, pero me acuerdo que lo han mejorado bastante y que son cambios que me acuerdo que cuando los leímos dijimos coño, esto está bastante bien. Entonces, échale un vistazo, creo que había cosas nivel, pues claro tienes un montón de escaños, porque ahora al principio tienes 5, estaba bien, pero luego cuando tienes 50 escaños pues tienes que ir aquí sobornando todo el mundo. Creo que han puesto rollo que hay como sobornos a gran escala, nivel que sobornas igual 10 o 5 escaños de golpe, que eso va a mejorar mucho el juego de cara al late game. Otra cosilla especial que tiene Inglaterra es que cuando colonizas provincias te van a permitir escoger pagando dinero qué recurso quieres que salga. Eso suena muy loco y no sé si lo habrán tocado un poco, pero sobre el papel pues como digo suena bastante bien. En segundo lugar Francia. Francia tiene el inicio del feudalismo francés, no puedes integrar básicamente vasallos hasta que tengas 50% de tiras de la corona, o sea que el estilo de Francia va a ir un poco por recuperar las tiras de la corona. Tienes un tipo de vasallo especial que se llaman los infantazgos. En general creo que la idea es que no sean unos vasallos mejores, creo que la idea es más que sean vasallos problemáticos, es nobreza feudal más poderosa de la que te tienes que deshacer. Tiene una interacción especial única que es que si te quedas sin heredero le puedes pedir a su heredero, puedes escoger nombrar príncipe de la corona y pedirle a su heredero. Creo que eso puede ser interesante también si os quedis sin heredero y dices coño ves de repente que Auvernia tiene un 666 de heredero pues dices tío me lo quedo. No sé si te quedas con su dinastía, no sé si lo heredas automáticamente cuando muera tu rey. No lo sé sinceramente, no sé si pierdes tu dinastía. No lo sé porque no lo conseguí probar en mi partida con Francia. El resto, bueno, pues partida estándar de Francia, ponerte muy tocho, conquistar Europa, colonizar un poco Norteamérica, no hay mucho más que mencionar. Tiene los mosqueteros y tal, pero yo creo que no hay mucho más que mencionar a grandes rasgos. En el caso de Castilla, bueno lo estuvisteis viendo ya en el canal, la partida de Castilla se ha mejorado bastante. Tienes un montón de misiones, tienes los tercios, tienes la posibilidad de conquistar toda América con reclamaciones, tienes la posibilidad de reclamar el Sacro Imperio, reclamar Austria, Nápoles, Italia, en general. Muy divertido. Sí que ha recibido un poco más de cambios a Aragón, que bueno, también ha recibido cambios al árbol de misiones. Al principio de la partida puedes elegir si hacerte una república campesina que tiene el logro asociado de conquistar Toledo, bueno, ocupar las capitales de París y de Toledo. Eseis que además Aragón es típico candidato a uno de los mejores candidatos a restaurar el Imperio Romano. Con esa guerra sin casos, ve y nada más empezar la partida a Bizancio, le haces vasallo, te cargas a los otomanos, empiezas a ponerte tocho por todo el mundo. Una partida súper súper divertida con Aragón, es de las más divertidas que recuerdo. Así que sin duda, échale un vistazo al país que está bastante bien. Portugal también ha recibido cambios, como digo, también tiene un árbol de misiones mejorado. No es de los grandes destacados del DLC, pero bueno, échale un vistazo. Navarra no sé si es así. Navarra creo que tiene, como veis, un gobierno inicial también distinto. La partida de Navarra obviamente es más meme, pues ya sabéis que es aliarte con Francia, conquistar burdeos y tal, pero bueno, la gloria vasca. Ya hicimos esa campaña, tampoco me voy a hablar con eso. Bueno, Brandenburgo también ha recibido cambios, sobre todo de cara al Mid-Game, tiene ya un árbol de misiones bastante tocho. Pero bueno, sobre todo la idea es que sea un país un poquito más potente en las fases medias de la partida, que sufría un poco. Tiene una mecánica de militarización alemana, que está bastante bastante divertida. Y bueno, es un país con el que en general, pues ya sabes que te expandes lentamente, pero llega un punto en el que acabas siendo una bestia absolutamente parda. Y bueno, como digo, ha recibido mejoras de contenido en las fases medias de la partida. Los otomanos, es que el problema es que no recuerdo cuál es su tag. El tag de los otomanos es... Es que no me acuerdo, chicos. ¿Tour? ¿Puede ser? Vale. Bueno, los otomanos, absoluta locura. El árbol de misiones está súper divertido. Es expandirte por todo lo que hicieron históricamente. Incluso llegar más lejos. Es muy, muy bestia. Es de los países que más ganas tengo de jugar. Te dan... Tienes una misión, por ejemplo, de los cañones de Urbán, que es emplear un consejo militar de nivel 2 y te dan unos cañones nada más empezar la partida que te ayudan a asediar, fijaros. O sea, no son especialmente buenos combatiendo en combate ni nada, pero vas asediendo a toda leche y con esto te puedes poner a invadir toda Europa, saco. Tiene un tipo de vasallo especial que son los Illalets. Los Illalets no ocupan espacio de... espacio diplomático. Y los vas fundando en algunos países mediante el árbol de misiones, ¿vale? No sé hasta qué punto. Puedes hacerlo cuando quieras. Porque creo que luego desbloqueas el casos de la conquista otomana. Algo así que te permite fundar Illalets. Que está bastante bien. Sobre todo por eso. Porque no ocupan espacio de relaciones. Pero son un vasallo en general, yo diría, un poco peor. Porque no puedes interactuar con el tanto. A veces viene a tu guerra, a veces no. Porque hay un tipo de Illalets que es el Illalets núcleo. Entonces, no sé del todo bien cómo funcionan. Me tendré que enterar un poco más, ¿vale? Como digo, el árbol de misiones es súper divertido. Luego puedes reclutar genizaros desde el principio. Te cuesta poder militar. Y luego son muy caros de reforzar, ¿vale? La putada, además, es que han nerfeado bastante a los otomanos en el sentido de que cada vez que muere tu sultán. Se lía pardo, ¿vale? Se lía pardo. Los genizaros te piden dinero. Tienes que elegir con la mecánica del harem cuál quieres que sea tu heredero. Pero después ese heredero va a tener que matar a toda su familia y pierdes estabilidad cada... como dos de estabilidad cada cierto tiempo. En plan, es un poco más complicado jugar con los otomanos, pero el potencial de conquistar Europa como energúmenos definitivamente está ahí. Así que, bueno, obviamente otro país súper destacado a jugar con él. Vale, Moscovia. Moscovia creo que le han complicado un poquito más el inicio porque empiezas como pagando tributo a la Horda de Oro. Es un país cuyo inicio creo que es muy muy duro. Y además, por suerte o por desgracia, el hecho de que tanto Dinamarca como Polonia sigan tan fuertes, porque siguen muy muy fuertes desde el DLC anterior, hace que sea probablemente una de las partidas más complicadas del nuevo DLC. Entonces, bueno, probablemente uno de los países con el que más rentan las ideas de infraestructura que hemos estado viendo antes. Por supuesto, expansión de cara a colonizar Alaska y Siberia. Y tienen también alguna mecánica única. Si no me equivoco, tienen como una mecánica de la lucha entre el campesinado y la nobleza, de la servidumbre. Han rehecho bastante el árbol de misiones, que está un poco anticuado. Y luego, no sé si tienen también el principado ruso, que habilita las mecánicas de... esas mecánicas de aquí, en el que básicamente gastas puntos que vas acumulando para lidiar con rebeldes y cosas así. Y luego también, por supuesto, tienes todas las mecánicas de la ortodoxia, que son mecánicas que no se ven muy frecuentemente. Pero bueno, que es un país, desde luego, que es bastante, bastante divertido. Yo creo que el país más destacado del DLC, bajo mi punto de vista, yo creo que es Ming. Porque es que Ming, pensad, chicos, que viene de que no tenía absolutamente nada de contenido. Ya tiene su propio árbol de misiones, súper grande. Aún no lo he probado, ¿vale? Así que no os puedo hablar al respecto, pero eso. Sé que tiene su propio árbol de misiones, sé que tiene ahora los eunucos como estamento único. Las mecánicas del mandato celestial han cambiado un montón. Ha cambiado la interfaz, hay un montón de nuevos edictos, hay un montón de reformas que puedes hacer. Entonces tiene pinta de que va a ser una partida mucho, mucho más divertida y mucho más variada de lo que teníamos hasta el momento. Así que otro país, desde luego, a tener en cuenta de cara al nuevo DLC. Corea. Corea también ha recibido cambios. Básicamente cuando tu gobernante sube al trono puedes elegir un tipo de enfoque. Enfoque interior, enfoque exterior y enfoque en la expansión. Bueno, pues básicamente proyección diplomática, desarrollo interno o conquista. Entonces eso está ahí. Uno de los países con los que más roto está el tema tecnológico. Si no me equivoco tienes cosas así aquí como menos coste de consejeros, ganancia e innovación, menos coste de desarrollo, menos coste de las ideas. Esto creo que te lo dan demasiado tarde bajo un punto de vista. Pero bueno, país con el que sí o sí hay que piensa innovación de primeras. Es de los países con el que más roto puedes ir de tecnología. Es una absoluta barbaridad. Así que bueno, también tiene alguna misión nueva, si no me equivoco. Me cambio alguna cosilla, pero tampoco es de los grandes destacados. Pero es un país que desde luego, si no habéis jugado con él, súper recomendado. Por último me acabo de acordar de que también hay países que tienen nuevos barcos, aparte de nuevas unidades. Corea es uno de ellos. España también tiene nuevos barcos. Portugal. Y algunos países, si no me equivoco, por Venecia, algo de esto. Bueno, el último país que ha recibido contenido es Japón. Pero Japón, por suerte o por desgracia, la putada es que, básicamente, hasta que no unifiques Japón no vas a ver las nuevas misiones. Entonces al principio tienes las misiones de los Daimiyos, empiezas con Asikaga o empiezas con cualquier otro país. Yo no sé cuánto tiempo tarda en unificar Japón, seguramente lo puedes hacer mucho antes. Aquí, por ejemplo, yo tengo Japón unificado en 1516. Y, bueno, las misiones, pues, obviamente nuevas. Aún no las probé mucho. Me quedé, pues eso, justo había unificado Japón. Y, como digo, aquí ya ves todas las nuevas misiones que pintan, pues, súper divertidas. Ir al nuevo mundo, invadir Corea, tienen una rama también de hacerse con el mandato celestial, etc. Y, bueno, pues, es algo a tener en cuenta, ¿no? También con el nuevo DLC. Veremos qué tal. Yo, si me preguntáis, los que más ganas tengo de jugar ahora mismo son los otomanos, Ming. Creo que en ese orden. Después, Castilla, Francia, Aragón, Japón, Moscovia, algo así. Pero, bueno, tenedme qué pensáis. Espero que disfrutéis del DLC cuando salga tarde. No sé a qué hora saldrá. Hay DLCs que sacan a veces a las 10 de la mañana, otros que sacan a las 6 de la tarde. No sé cuándo lo sacarán, pero, bueno, estaré atento y avisaré cuándo eso suceda. Poco más que decir. Espero que os haya servido de utilidad el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.